... Informa Visión 7, Mauricio Macri en la ciudad de Rosario. El presidente inaugurará este lunes a las 10 de la mañana el ciclo lectivo de la Facultad de Derecho. Al mediodía encabezará un encuentro con empresarios en la Bolsa de Comercio. Represor detenido en Colombia, se trata de Juan Carlos Bossi, conocido como el doctor, integró la inteligencia militar y participó de los vuelos de la muerte. El pedido de captura pesaba desde el año 2011. Fondos buitre en el Congreso. Cambiemos intentará este lunes evitar demoras en la aprobación de la ley de pago a los holdouts. Para ello se reunirá con los jefes del bloque del Frente Renovador y el Justicialismo. El presidente Macri advirtió que se prevé ajuste hoy para la inflación si no se aprueba la ley. Marchas contra Rousseff. Miles de brasileños pidieron la discusión de la presidenta de Brasil. Las marchas a favor de la mandataria y de Lula da Silva fueron postergadas para el viernes por motivos de seguridad. Siga disfrutando de la programación de la televisión pública. Nos encontramos como siempre en cualquier momento y con más información. Hasta luego.